Hola, hermanos, buenas tardes, sean bienvenidos a las prácticas enseñanzas de nuestra iglesia bautista ahora y ministerio somos todos. Esta tarde damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí, verdad, alabando y glorificando su nombre. Bueno, quiero leerles este versículo que se encuentra en Isaías 40, 29 y dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y es de verdad una promesa, verdad, que Dios nos tiene, que todo el tiempo nos está animando, renovando, que nos ama, que tiene cuidado de nosotros. Y no lo olvidemos, hermanos, de verdad, no olvidemos las palabras de nuestro Dios a través de su palabra, verdad, que siempre tiene ánimo para nosotros, que nos da fuerzas y que podemos seguir, verdad, aún en las circunstancias en las que nos encontremos. Y bueno, hermanos, damos la bienvenida a todos los que están con nosotros esta tarde y también queremos invitarlos a que participen con nosotros en las prácticas enseñanzas, en los devocionales y que también sigan compartiendo estas prácticas enseñanzas, verdad, esta transmisión y todas las transmisiones de nuestra iglesia bautista ahora. Y como siempre, vamos a comenzar con nuestro devocional y también con la práctica enseñanza que hoy está a cargo de nuestra hermana Mayrita, va a estar con nosotros esta tarde. Y bueno, vamos a orar para comenzar y pues sean bienvenidos nuevamente. Dios, gracias, te damos por esta tarde porque nos permites estar aquí alabando tu nombre. Quédate con nosotros, abre nuestros corazones y nuestro entendimiento y permite que podamos tener oídos prestos para escuchar tu palabra. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues comenzamos con nuestro devocional. Hola, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un jueves más de prácticas enseñanzas de Somos Todos. Mi nombre es Yara y estoy muy feliz de estar con ustedes en este bello día. Antes de comenzar, oremos. Dios, gracias por esta tarde, Señor. Gracias porque todo es bueno, porque me permites estar aquí compartiendo tu palabra. Te pido que tú seas quien hable por mí, Señor, y que bendigas este bello día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, hoy voy a estar compartiendo con ustedes un devocional que se titula Volviendo a lo Central. Y es que podemos describir nuestras temporadas complicadas como atípicas, difíciles y de mucho estrés. Normalmente en estas temporadas nos acompaña la depresión, la soledad y eso toma el protagonismo de nuestra vida. Y a veces nos paralizan y nos alejan de Dios. Y la Biblia, sin embargo, en la Biblia, sin embargo, tenemos la oportunidad de crecer y de obtener una perspectiva diferente y recordar que Dios siempre está con nosotros. Así que hoy les voy a dar algunos puntos para que podamos volver a lo central, a lo básico. Lee el punto número uno, dice Confiando en su victoria. Y está basado en Jeremías 17, del 7 al 8, que dice Y también en Juan 16, 33, que dice Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confíate, yo he vencido al mundo. Y es que, hermanos, alguna vez ustedes se han preguntado dónde está Dios, dónde está Dios en esta situación tan difícil que estoy enfrentando. ¿Alguna vez han sentido la oscuridad o el temor de una circunstancia que está tomando el control de su vida y no saben cómo atravesar esta temporada? Estas temporadas también son como esas tormentas horribles que a veces pasan en la ciudad, que graniza y todo. Y tú dices como no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar. Y quiero decirte hoy, hermano, que Dios está por encima de eso. Él está sobre cada situación, sobre cada problema o sobre cada enfermedad que nosotros enfrentamos. Y Jesús nos dice Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendremos muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y esto está en Juan 16, 33, pero en la versión NTV. Este versículo nos recuerda que Jesús no solo ha vencido, sino que nos ha dado una vida en victoria absoluta. Día a día tenemos una invitación por parte de Dios a confiar en sus planes, que son buenos, agradables y perfectos. La pregunta para nosotros es ¿en dónde estamos depositando nuestra confianza? ¿En lo que estamos viviendo o en la verdad de la palabra de Dios? Así que, hermanos, hoy los invito a que nos sumerjamos y podemos confiar en que Dios ya nos dio la victoria. Y el punto número 2 dice, disfrutando de la gracia. En Hebreos 4, 16, este versículo es muy importante porque dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y también Primera de Corintios 15, 10 nos dice, pero por gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino a la gracia de Dios conmigo. Y, hermanos, las dificultades, problemas o retos muchas veces pueden hacer que pensemos que Dios nos ha olvidado. Pero esto no es cierto. Más bien, Él está derramando la gracia sobre nosotros, su gracia sobre nosotros. La gracia de Dios es su favor que nosotros no merecemos. Es un regalo lleno de amor y bendición hacia nuestra vida y nos llena de oportunidades nuevas cada día. Y estas, hermanos, son buenas noticias para nosotros, pero no siempre las recordamos. ¿Cuántas veces hemos olvidado lo bueno que Dios ha sido con nosotros? ¿O cuántas veces hemos olvidado que Dios sigue proveyendo? ¿Somos conscientes de cómo Él ha obrado nuestra vida, aun cuando pensamos que no había una salida? En medio de nuestros momentos de dificultad, donde nosotros en nuestra mente humana pensamos que ya no podemos más, Dios se acerca con nosotros y nos permite descansar confiadamente con Él. Su gracia es más que suficiente para la situación que estemos viviendo. Así que, hermanos, disfrutemos del regalo de su gracia. Y el punto número tres dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Si Dios nos hiciera esta pregunta, ¿qué le pediríamos? En Segunda de Crónicas 1, del 7 al 11 dice, Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto sobre rey, sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y Dios dijo a Salomón, por cuanto hubo en esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto como rey. Jesús decía que la persona más importante es aquella que decide servir a los otros. Cada día usted y yo tenemos la oportunidad de ayudar, servir, apoyar a alguien, y así ser un canal de amor de ellos para Dios. En medio de lo complicado y difícil de este mundo, Dios sigue siendo la respuesta, en muestra de su amor a otros por medio de nosotros. No se trata de mí, sino de cómo nosotros dejamos que Dios brille a través de nosotros. Y también en Mateo 5, 14 al 16, dice, Vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en su casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Así que hermanos, espero que estas tres enseñanzas de Volviendo a la Central hayan sido de mucha bendición para su vida. Número uno, confiando en la victoria que Jesús ya nos ha dado. Él vino a morir por nosotros y ya tenemos victoria en eso. Número dos, disfrutando de su gracia. A veces olvidamos de lo bueno que Dios es con nosotros y solo nos enfocamos en esas cosas malas que nos pasan. Pero el Señor ya ha venido y ya Él pagó por todo. Él ya nos dio libertad y nos está regalando además esta gracia. Entonces aceptémosla y compartámosla con los otros. Y también hay que estar muy seguro de que es lo que queremos. Salomón pidió sabiduría y fue lo mejor que pudo haber hecho. No pidió riquezas, no pidió que quizá la gente que había muerto para Él resucitara. No pidió eso, no pidió riquezas, no pidió nada de eso. Pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo de Dios. Entonces hermanos, nosotros también podemos pedir sabiduría para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros para que podamos servir a otros y para que en medio de las tormentas podamos nosotros tener esa calma y ese gozo que solo podemos tener en nuestro Señor. Así que hermanos, espero que esto haya sido de mucha bendición para su vida. Espero que tengan una bonita tarde y espero también que Dios esté con ustedes en medio de estas tormentas. Sé que lo están, hermanos, pero ojalá lo podamos ver y ojalá podamos experimentar que Jesús nos acompañe incluso cuando nosotros queremos que no y que nos ha olvidado. Jesús nos sigue cargando sobre sus hombros y carga también esto pesado que nosotros sentimos. Así que hermanos, permítanme orar para terminar. Dios, gracias por este mensaje, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque me permitiste estar aquí un jueves más. Te pido que tú nos des una buena tarde, Señor, que podamos también recordar que tú has sido bueno con nosotros, que tú siempre estás ahí apoyándonos, cargándonos, Señor, y que tú siempre nos haces salir de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Pido que nos guardes, que nos bendigas esta tarde, Señor, y gracias por todo tu amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bye. Hola, hermanitos, ¿cómo están? Es un gusto poder volver a estar con ustedes para saludarlos y para poder compartir una práctica y enseñanza. Mi nombre es Mayra Medina. Y, bueno, estamos aquí para decorar un pastel. A veces solamente compramos el pastel y lo llevamos a la fiesta. Entonces también creo que podríamos hacer algo especial con el pastel y sorprender a esa persona especial que cumple años o así. Entonces, bueno, vamos a necesitar para nuestra actividad del día de hoy, y acá tengo algunos materiales. Vamos a necesitar foamy de colores o de un solo color, como ustedes quieran. Vamos a necesitar dos popotes. Dos popotes. Vamos a necesitar tijeras, un plumón blanco, un plumón negro, un lápiz y pistola de silicón. Pistola de silicón y silicón. Bueno, vamos a hacer cuadritos. Ah, listón, también necesitamos. Listón y cuadritos. Cuadritos como estos, que son más o menos de 4 centímetros de largo, por 3 de ancho, y vamos a recortar de colores, varios de colores. Yo le voy a poner a mi pastel la frase de feliz cumple. Puede ser feliz cumple, puede ser felicidades, no sé, te quiero, bienvenido, bienvenida, dependiendo de lo que usted le quiera poner a su pastelito o a la persona a la que le quiere regalar este letrerito o pastel especial hecho por usted, decorado por usted. Sería algo lindo. Bueno, de estas yo voy a hacer 15, ¿no? 14, porque solamente le voy a poner feliz cumple. Entonces, vamos a hacer varios cuadros de este tamaño, de 4 por 3, y después que tengamos esos cuadros, que tengamos los suficientes para la frase que vayamos a ponerle, vamos a doblar nuestro cuadrito a la mitad para recortarlo y hacerlo así como tipo banderín, así. Vamos a recortar esto y haremos un recorte de en medio hacia la orilla para que nos quede así. Y una vez que tenemos nuestros cuadritos, así, vamos a pegarlos en nuestro listón. Tenemos nuestro listón, nos apoyamos en algo, le ponemos... le ponemos un poquito de silicón a nuestro cuadrito y lo vamos a pegar. Y así pegamos... a todos los demás. Dependiendo de la frase que usted haya elegido para esta decoración de pastel. Bueno, no sé si a usted le gusta ser detallista como en estas cosas de regalar cositas y así. Yo soy muy curiosa para esas cosas y me gusta como que las personas se sientan especiales. así, entonces... ¡Ay! Bueno, esta es la idea. Así va a ir quedando nuestro banderín. Así. Para el pastel. Ahora, con el plumón negro podemos ponerle... con una letra bonita... ¡Ah! Todos tenemos letra bonita. Yo le voy a poner aquí... una... L. Después, con el plumón blanco... podemos decorar... nuestro banderín para que no vaya como en... foamy así liso. Que bueno, no pasa nada. Si va liso, se ve también bastante bonito. Y miren... Esta es la idea. ¡Ay! ¡Ay! Este... banderín si yo no se pegó bien. Así. Y así vamos a hacerlo con la frase que hayamos elegido. Y nos va a quedar... algo así. Les voy a enseñar que ya tengo uno listo. Así. Y tengo un pastel. Entonces, vamos a hacer la prueba a ver si queda bien. Traje el pastel. Compré unos chichitos de colores para ponérselos... para decorar el pastel, justamente. Y entonces, como les decía, hacer como... pues sentir especial a la persona. No solamente... Yo sé que, bueno, nos vamos a comer el pastel finalmente, ¿verdad? Pero también es muy bonito recibir un pastel bonito, como... Pues sí, bonito. Y bueno, a veces los... Este... A veces no nos da tiempo de mandar a hacer un pastel especial... con figuritas y todo. Bueno, esta es una buena idea para... ¡Ay! Ya me lo estoy comiendo. Es una buena idea para... Si no nos dio tiempo de... De hacer el... De mandar a hacer el pastel. Esta es una buena idea para decorarlo nosotros. Y miren. Miren qué bonito. Qué bonito queda el pastel. Así. Feliz cumple. Y decorado con chuchitos de colores. Y bueno. Esa es mi idea. Esa es mi práctica y enseñanza para el día de hoy. Y les quiero compartir un versículo de la Biblia que está en... Proverbios 16, 24. Dice... Panal de miel son... Las palabras amables. Endulzan la vida. Y dan salud al cuerpo. Hermanitos, seamos amables. Que seamos detallistas. Seamos... Sal y luz de esta tierra. Compartamos del amor de Dios. Compartamos de eso que nos da todos los días. Y pues... Fue un gusto poder compartir esta práctica y enseñanza con ustedes. Que tengan un bonito día. Una bonita tarde. Y que Dios les bendiga. Bueno, hermanos. Nos despedimos esta tarde de esta transmisión. Y le damos gracias a Dios porque nos permitió una semana más estar, ¿verdad? Hablando de su palabra. Y bueno. Pues los esperamos el próximo jueves. Y los seguimos invitando a que contacten las redes sociales de nuestra iglesia bautista Oreb. De ministerio somos todos. Y que podamos también, ¿verdad? Seguir aprendiendo a través de cada una de las transmisiones de nuestra iglesia. Envíenos sus videos, sus recetas, sus devocionales. Y quédense con nosotros esta tarde. Que Dios les bendiga. Nos vemos próximo jueves, 6 de la tarde.